¿Qué tal Miguel? ¿Cómo se va? ¿Cómo te va Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va José? Muchas gracias por la comunicación. Acá se cortó la luz, que es medio habitual esto, por eso no lo puedo ver por la televisión. Bien. José Luis, me gustaría que nos cuentes, si es posible, sé que fue unos hechos muy desagradables que pasaron, gente que trabaja con usted, pero que nos cuente brevemente qué ocurrió el 6 de junio con estas personas que estaban al parecer allí trabajando y fueron abordados por un móvil policial. Sí, lo central acá es que otra vez este código de falta que aplica la policía sirvió para imputar compañeros. Eso es un poco el eje central de lo que nos pasó. Nosotros tenemos una cooperativa de trabajo, las 3026, donde se hacen diferentes trabajos y se hace la inclusión de compañeros que tienen bajos recursos o compañeros que de pronto tienen monotributo y realizan diferentes actividades. El día 6 del viernes 6 de junio estábamos repartiendo los volantes porque el día sábado 7 se inauguraba una radio y habíamos organizado para ese día viernes 6 salida de los diferentes barrios acá en Mediolaza y en uno de los barrios, en Mediolaza Golf, fueron abordados por la policía y cuatro compañeros sin mediar palabras, a pesar de que le mostraban toda la documentación, a pesar de que ellos andaban con las credenciales, porque hay algo acá que lo tengo que decir, yo el día anterior lo había llamado al comisario, al comisario San para comentarle que el día viernes iba a mostrar esta actividad y bueno, no me dieron palabra, los detuvieron y los llevaron a la comisaría de Villa Allende donde pasaron todo un día ahí bastante complicado, automáticamente le empezaron a sacar fotos, bueno, le grababan la voz, los desnudaron adentro de la comisaría, fue una situación bastante complicada y recién como a las 4 o 5 de la tarde que ya actuaba todo eso porque cuando yo voy no me los dejan ver porque estaban incomunicados, entonces tuve que actuar con un letrado, con una abogada, cuando va la abogada tipo 4 o 5 de la tarde recién tiene acceso a ellos y recién le hacen llenar toda la papelería correspondiente a la actuación administrativa frente a estos hechos, entonces ahí recién le dicen que le habían aplicado el artículo 52 del Código de Falta que era disturbio en la vía pública. Bueno, nosotros andábamos repartiendo, como te decía anteriormente, los volantes donde era la publicidad para el otro día del lanzamiento de la radio Sajal. Así que... ¿Fueron golpeados? ¿Fueron golpeados, José Luis? No fueron golpeados por casualidad porque, bueno, se actuó muy rápido, la abogada muy hábilmente actuó, apenas la convocamos vino muy rápido, por suerte no fueron golpeados, pero vivieron toda una serie de situaciones muy complicadas en términos de esto que yo te digo. Había sucedido un hecho delictivo acá en Virallel, en la calle México, por eso es que comencé este pequeño relato diciendo que el Código de Falta sirvió en este caso para imputar a los compañeros. Había sucedido un hecho en el cual una familia aproximadamente a las 8 de la mañana se le habían cometido un robo y, bueno, los chicos habían ido a nuestra dependencia de esa hora a juntarnos para organizar la salida del día viernes. Con esto no bastó, digamos así, le sacaron fotos. El día 11, a las 5 de la mañana, estos tres compañeros que viven ahí en el límite entre Villallel y Mendio Laza, bueno, entraron los del ETER, le hicieron un allanamiento, bueno, hubo situaciones de violencia con los chicos, realmente la pasaron muy mal, y terminaron en Bower los compañeros, en Bower, acusados de robo calificado con uso de armas impropias. La verdad que hemos pasado muchos momentos de angustia porque tuvimos que salir todos los procesos judiciales en los cuales uno queda preso, valga la redundancia de esa situación porque tuvieron que ir al conocimiento, a la indagatoria, donde no les comprobaron absolutamente nada, no los reconocieron, no encontraron nada en el allanamiento. Todo realmente muy destrolijo frente a una situación de sospecha que había ocurrido un hecho delictivo a esa hora, por eso hablaba de que el código de falta lo utilizaron de nuevo como para completar estadísticas, si se quiere, y brindar información de que los ladrones han sido capturados. Realmente es muy feo lo que pasa con los chicos, ahora están los chicos afuera de Bower, pero obviamente siguen imputados con esa figura que les comenté, y bueno, seguimos todos los procesos legal administrativos por una cuestión de sugerencia de nuestro letrado. Estos actores generalmente son los actores más vulnerables frente a estos hechos, nos pidieron traeceros del caso, incluso de los nombres, incluso de las fotos, porque salen a la calle y lamentablemente por el color o por algún tipo de vestimenta, bueno, nos terminen llevando a las comisarias. José Luis, te agradecemos mucho este contacto, que nos hayas contado este relato de la situación que vivieron los chicos allí, que trabajan con voz en Sallana, vamos a estar con las cámaras de Canal 10 allí por Mendiolasa para también poder presentar esta nota al mediodía y hacer las abrigaciones correspondientes también en la Fiscalía, ¿no? ¿Quién fue el fiscal que los imputó en este caso para saber realmente cómo se ha actuado? Los chicos están en libertad, pero tuvieron que pasar esos momentos, ¿no? Primero detenidos, repartiendo volantes, y luego además en Bower acusados de un hecho que no cometieron. Gracias, José Luis. Exactamente, exactamente, yo, si ustedes se acercan, les pido ya el agradecimiento por una cuestión de secreto de sumario, yo les puedo comentar absolutamente todo acá en el Centro Cultural, y bueno, y ustedes van a poder llevarse una copia de cómo ha sido concretamente todo el desarrollo, porque eso es lo que nos sugerió la letra. José Luis, un abrazo grande, muchas gracias.